Como parte de las actividades previas al Congreso Internacional de Astronáutica, se inauguró el II Congreso Mexicano de Medicina Espacial en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En este II Congreso de Medicina Espacial estamos ya consolidando un sueño que fue hace algunos años, debemos trabajar sobre un aspecto crucial en la tecnología espacial y en general aeroespacial, que es el comportamiento del ser humano y en general el comportamiento de la vida en condiciones, yo diría, diferentes a las habituales. Sin duda este tipo de congresos aumenta esa educación de calidad que tanto se necesita y que nos va a permitir enfrentarnos a una nueva área de oportunidad que nos va a llevar a investigar, enseñar y tratar nuevas enfermedades de los ambientes hipobáricos. Además de dar a conocer el trabajo realizado en los últimos años, este Congreso busca impulsar el interés de la medicina espacial entre los jóvenes. El programa de Medicina Espacial Mexicana empezó como un esfuerzo importante, una vinculación estratégica entre la Academia Nacional de Medicina de México y la Agencia Espacial Mexicana. Y al momento hemos logrado con mucho esfuerzo avances significativos. Hemos dado cursos, hemos tenido foros y lo más importante, estamos interesando a la gente joven en esta nueva área de oportunidad que es la medicina del espacio. Con información de Evangelina Elizondo e imágenes de Erick Gómez y Enrique Rivera, enviados, Notimex. Notimex. Yерick Gómez. Gracias por ver el video.